Hola mis amigos, es un gusto saludarlos, de hecho mi nombre es Israel yo me dedico a la creación de muebles y artículos con temáticas de videojuegos en esta ocasión les quiero mostrar mi creación relativa al Guild War 4 para los fans de Guild War 4 México yo sé que les gustará esta creación y bueno, se las voy a mostrar a continuación y posteriormente si les gusta pues me pueden dar un like y suscribirse a mi canal de YouTube bueno amigos, pues esta es mi creación de hecho apenas no tiene mucho que lo acabo de terminar es basado en el juego Guild Wars es fabricado con madera, madera de 3 cuartos de pulgada la madera es MDF y es muy resistente y durable pintado con aerosol todo lo que ven fue pintado con aerosol y hecho con una sola sierra pues para que vean no solamente es una decoración sino que también tiene la función de lampra de hecho todo está controlado por medio de una aplicación en el celular por medio de bluetooth de hecho esta es la aplicación que se utiliza a ver si se distingue ok no, por el brillo del celular no se distingue bien pero ok, ahí está entonces aquí tenemos la función voy a encender las luces para que vean ya está conectado al bluetooth del aparato y enciendo las luces para que encienda como pueden ver ahí encendió y pues no solamente tiene la función de iluminarse las letras y el logo pueden ver aquí está iluminado el logo y están las letras también en este momento voy a apagar las luces para que vean con mayor precisión como se ve a oscuras como pueden ver ahí está, todo está iluminado hace unos días publiqué un video corto nada más que no me permitieron por derechos de autor publicarlo en facebook ni en otra parte pero bueno, no solamente tiene la función de iluminarse, de encenderse las luces sino que también tiene la función de parpadeo lento que aquí está como pueden ver ahí tiene un parpadeo otra función diferente es esta el flasheo, ese es el flasheo más rápido y bueno amigos, si solamente piensan que tiene nada más esas cuatro funciones tiene otras funciones más con el parpadeo de luces y bueno amigos, pues no solamente tiene esas funciones también tiene integrado una bocina la cual puede escucharse música en este aparato y ahorita es lo que les voy a mostrar de hecho tiene una bocina y el video que había publicado era con música de Gidworth pero no me dejaron de hecho aquí está voy a poner una canción esa canción y verán que las funciones de la luz ok, bueno antes de ponerla hay una función que se llama modo sensor, que es esa y está activada entonces le doy play a la canción estoy poniendo una canción sin derechos de autor para que no haya problemas y verán que la luz parpadea al ritmo de la canción es un hoy se imaginarán jugando un un videojuego de Gears of War en su cuarto a oscuras y con este tipo de iluminación y la canción que a ustedes les guste sería algo fabuloso entonces pues esta es la creación que revise ¿sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!